el que pretendan que durante el proceso electoral ya iniciado hagan estos llamados para que la fiscalía investigue pareciera que no entienden que no se puede usar el poder con fines electorales entonces nosotros confiamos en que la fiscalía del estado de Puebla sea una fiscalía autónoma, independiente y las autoridades electorales pues tienen un procedimiento que si ya se cumplió no es necesario que en el marco del proceso electoral un candidato a gobernador o a cualquier cargo pida que la fiscalía actúe